Y esto a ti te va a costar Y esto a ti te va a doler Antes tú me dabas porque estabas chiquitito Ven y dame ahora que me puedo defender Y esto a ti te va a costar Y esto a ti te va a doler ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Antes tú me dabas porque estabas chiquitito Oye, ven y dame ahora que me puedo defender Mira, y eso te pasa por el cahuete Por ignorante, por suquete Ey, por alimentarte de brete Un consejo, si tú no sabes pa' que te metes Eso te pasa por no saber Y que cuando la bomba cae y exponde Ey, te pasa por pasar toda la raya Por meterte con los grandes Y así te va a costar Por meterte con los grandes Y así te va a doler ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Antes tú me dabas porque estabas chiquitito Oye, ven y dame ahora que me puedo defender Mira, mira, jajaja Ay, ven y dame lo quito nuevamente Ay, pa' calentarte la pista Delante de la gente Mira, como tú quieras que la fome Ay, 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 ay Pero tú quieres que moleste Ay, 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 ay Pero tú quieres que la funda Ay, 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 ay Pero tú quieres que caliente Ay, 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 ay Sigo haciéndome locote Ay, ay, ay Yo no me voy a dar rí Ay, ay, ay Para los que comentan por la fe Ay, ay, ay Para los que hablan de mí Ay, ay, ay Y si lo hago por la nada Ay, ay, ay Y si lo hago por ahí Ay, ay, ay Sigo plantado en tránsito Ay, ay, ay Ay, ay